La marca Siberian Custom Studios ha presentado esta figura del comandante de los Uruk-hai del Señor de los Anillos. La figura viene montada sobre un cuerpo fízen modificado, tendrá piel real en las prendas y la parte de la armadura del pecho será en metal, el resto será en plástico. En cuanto al esculpido, vendrá con pelo enraizado. Como accesorios llevará una espada, un arco, tres flechas, una bolsa y un escudo. No parece que lleve ningún tipo de peana. La figura de momento solamente la he encontrado en la página One Seas Kit. Si no sabéis de qué página os hablo, tengo un vídeo en el canal donde os cuento qué páginas asiáticas son de confianza. En cuanto a la fecha estimada de esta figura, es para el tercer trimestre del 2024. Tiene un precio de 780 dólares. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros al canal que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós.